Vamos a estudiar el número de oro en los poliedros regulares, que son aquellos que tienen las caras que son polígonos regulares. Los tenemos aquí delante, el cubo, el octaedro, el tetraedro, el icosaedro y dodecaedro. Tenemos la idea usual, equivocada, de que el número de oro esté involucrado exclusivamente con la serie de Fibonacci, que se obtiene si, por ejemplo, cojo el punto 1, vuelvo a repetir el 1, la suma es 2. Ahora cojo la suma de estos dos, 2 y 1, 3. 2 y 3, 5. 5 y 3, 8. 8 y 5, 13. 13 y 8, 21. 21 y 13, 34. Al dividir este número entre este, me voy acercando cada vez más al número de oro, que es 1,618, etc. Bueno, realmente esto es cierto, pero esto pasa con cualquier grupo de dos números que cojamos. Si yo, por ejemplo, ahora cojo dos números cualesquiera, al azar, de forma aleatoria, escojo. Si son muy distintos, por ejemplo, el 2 y el 1826, como vemos hay gran diferencia en tamaño, tendré que operarlos más veces. También aquí, cuantas más veces los opere, más me voy acercando al número de oro. Entonces, si cojo, por ejemplo, dos números cualquiera, cojamos el 4 y el 5. 4 y 5, 9. 9 y 5, siempre sumo los dos últimos, 14. 14 y 9, 23. 14 y 23, 37. Más 23, 37. Más 23, 60. Más 37, 97. Más 60, 157. Ahora estos dos, 254. Estos dos, estos dos, 254, 111. 665. Ahora tenemos unas 6. 1076. Bueno, vamos a sumar un par de veces más. 6 y 5, 11. 11, 4, 7 y 1. 6 y 1, 7. 8 y 2. Bueno, tenemos esos dos números. Como vemos, aunque estaban bastante cercanos, tuvimos que hacer varias operaciones. Ahora, si cogemos 2.817 y lo dividimos entre 1.741, podemos asegurar que ya sale el número de oro. Perdón. 1,618. Y cuantos más sumemos, pues más nos vamos acercando a todos los decimales, que ya sabemos que tiene, es un número irracional, tiene infinitos decimales, ¿no? Y no existe una pauta de repetición. Bueno, entonces, vamos a ver en este número, como digo, si vemos que está involucrado con cualquier par de números, o sea, no nos tenemos que restringir solo a la serie esta de Fibonacci. Entonces, también tendría que estar relacionado con todas las figuras. Lo que pasa es que está más relacionado con las figuras que contienen pentágonos, que son estas dos. Porque aquí vemos un pentágono y aquí sus caras son pentagonales. Bueno, entonces vamos a ver qué relación tienen estos con el número de oro. Hay que decir que todos se pueden inscribir y circunscribir unos en otros, de distintas formas, y en el cubo. Como es más fácil dibujar el cubo, es mucho más fácil partir siempre del cubo para construir cualquiera de los cuatro. Pero bueno, si realmente estos tienen una relación directa, porque si dividimos la diagonal del pentágono entre un lado del pentágono, tenemos que ese es el número de oro. Por eso aquí está íntimamente relacionada. Mientras que aquí, en estas figuras, ya no tan directamente, pero como se pueden inscribir también en estas figuras, pues también podemos relacionar estas figuras con el número de oro. En todo caso, nos vamos a ceñir a estas dos, aunque tengamos en cuenta en algún momento, y hagamos la referencia a estas tres también. Entonces ya las apartamos, porque las que tienen verdadero interés en el número de oro son estas dos. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, lo primero que hacemos es dibujar cualquiera de estas dos. Vamos a poner varias formas de encontrar el número de oro, y para eso facilitar el dibujo de ambas. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo el cubo, este es el cubo que realmente inscribe a estas dos, que quiere decir, si yo colocara esta figura, la pudiera meter dentro, al colocarla de esta forma, siempre tendría que estaría esta, 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 etcétera, quedarían en el centro de cada cara. Lo mismo pasa con el icosaedro. Esto centrado aquí en esta cara, esto en esta, etcétera. Bueno, ¿qué se desprende de esto? Que también como esto, y esto, también está en proporción áurea, pues realmente, esto como también se puede inscribir en el cubo. Y esto también, si sumamos el lado de este pentágono y el de este triángulo, tenemos que es igual a la arista del cubo. Y eso es en lo que nos vamos a basar, o sea, la arista del icosaedro más la arista del pentágono del dodecaedro, pues va a ser igual a la arista del cubo. Entonces dibujaremos primero el cubo. Bueno, hay que decir que si tengo un cuadrado, para hacer la proporción áurea, una vez que tengo un cuadrado, lo acerco, basta con coger el centro de un lado, coger esta distancia y hacer un arco, con centro o y distancia o a. Cuando ese arco me corte a la prolongación, tengo que este segmento con este esté en proporción áurea. Y si hago por aquí paralelas a los lados del triángulo, del cuadrado, pues tengo que este es un rectángulo áureo. Bueno, esta es la técnica para hacer y, en realidad, este rectángulo áureo es el que aparece, por ejemplo, aquí en este icosaedro. Si uno está arista con esta, pues tengo ahí un rectángulo áureo. Bueno, según eso, entonces, podemos construir, dibujemos el cubo que ingresa a esta figura, que inscribe a la figura. Dibujemos, por ejemplo, el rectángulo áureo. Entonces, cojo este triángulo, parto, si quiero, del cuadrado. Ya no explico otra vez aquí cómo hacer ese cuadrado, voy a hacer directamente el cuadrado. Tengo un cuadrado. Y ahora tengo que coger el punto medio, coger esta distancia y hacía un arco. Donde me cortaba aquí tenía ya el rectángulo áureo. Que es el rectángulo que se utiliza, por ejemplo, en el DNI en España. Bueno, y realmente, en el rectángulo áureo tengo que esta medida es a esta, como esta es a esta. O lo que es lo mismo. Si cojo la medida esta mayor, o sea, esta medida mayor, le llamaremos a, a esto b y a esto c. Podemos decir que a es a b, como b es a c. O sea, esto es a esto, como esto es a esto. Y esa es la relación de proporción áurea. Sabiendo que a es igual a b más c. De ahí se saca el valor, los dos valores de fi, el número de oro. Es 1,618, etc. Y menos 0,618. Bueno, tenemos ya esta relación de proporción áurea. Es la que se da aquí. Pero este es el rectángulo, como decíamos, que estaba aquí dentro del icosaedro. Bueno, si yo ahora, por ejemplo, voy a hacer la figura esta aquí metida. Entonces, para eso lo que haría, se haría, sería hacer el cubo. Y como sé que en ríaz b es la arista del icosaedro. Voy a apuntar aquí. Esto es el icosaedro. Esta la del dodecaedro. Y toda completa es el cubo. Entonces, como sé eso, puedo dibujar el cuadrado. Coger la arista del icosaedro, que es esta. Y centrarla y colocarla, la voy a colocar, por ejemplo, aquí. La voy a colocar aquí. Esto es el cubo. Y la estoy colocando aquí y aquí. Ahora cojo el punto medio. Y uno este punto con este, este con este, y este con este. Y ahora al hacer aquí una línea... Voy a partir de esa figura. Una vez que tengo esto, voy a, por ejemplo, a coger otra vez la arista, esta la voy a colocar aquí. Y uno este punto con este, y este con este. Este con este, y este con este. Y por último, estos. Y ya tengo aquí el icosaedro. Bueno. Que sería la figura que tengo aquí. Tal cual. O sea que lo único que hice fue colocar la medida de esto dentro del cubo. Colocarla aquí, y colocarla aquí, y aquí. Para unir con el punto centro de aquí y de aquí, ya tengo la figura construida. Bueno, pues haciendo paralelas por aquí, hago por aquí una paralela, y por aquí otra paralela a esta. Y tengo el icosaedro, lo mismo, una paralela a esta. Y una paralela a esta. Bueno, ya tengo ahí una vista en el perfil de la figura. Como vemos, esta sería una línea, y esta sería otra. Y lo mismo, esta sería otra y otra, una única línea, aunque parezca que no. O sea que, en realidad, bajo la perspectiva, esta línea y esta son únicas. Entonces, eso quiere decir que puedo unir este punto con esto, y este punto con este. Y lo mismo, puedo unir este punto con este, os lo dice la regla mejor. Y este con este. De manera que aquí tengo la arista, y vuelvo a tener la figura aquí escalada. Bueno, tengo ya aquí el icosaedro en una vista, que puedo diferenciar, por ejemplo, dándole otro color. Entonces, vamos a hacerlo en colores distintos. Por ejemplo, voy a coger el azul para el icosaedro. Yo tengo aquí la figura del icosaedro. Que es, en realidad, esta vista. Como vemos, es una vista que podría ser en planta. Ante esta vista en planta, en el alzado, sería igual, pero como vemos, girada a 90 grados. Bueno, una vez que tengo esta figura, ahora es cuando empezamos a ver la relación áurea. Entonces, yo puedo meter dentro de esta figura azul, que es el icosaedro, y que partimos de aquí, la otra figura, el dodecaedro. Entonces, si cojo, por ejemplo, esta línea, vamos a colocarla, por ejemplo, así. Entonces, voy a coger el color rojo. Y tengo aquí esta línea, y esta, que es donde me interceptan los dos triángulos a la figura. Voy a coger ahora esta, y esta. Esta, y esta. Bueno, pues vemos que ya es el contorno del dodecaedro. Bueno, si cojo ahora la arista del dodecaedro, que es la que corresponde a esta, y ahora la centro aquí, pero ortogonalmente, pues ya tengo realmente que va a ser esta arista. Tengo que coger esta y colocarla aquí. Por último, para saber aquí, este punto, cómo obtenerlo, puedo unir, por ejemplo, este punto, unir la intersección de estas dos líneas, este punto, con este de la esquina. Y lo mismo este con este. Entonces, de repente, esas dos líneas me cortan en este punto, me cortan en este. Eso quiere decir que esta es la arista del dodecaedro. Y su simétrico, respecto a esta línea, me da estos dos puntos. O también, si prefiero, alinear este punto con este. Es decir, que aquí tengo ya la figura del dodecaedro, que es la que vemos aquí, en la vista. Como vemos, están perfectamente relacionados, ya que ambos involucran pentágonos y, por tanto, la proporción aurea. Bueno, una vez que tenemos esto, también podríamos, por ejemplo, unir este punto con este. Este punto con este vértice y pasará también por este punto. Y podemos hacerlo también del otro lado. Este punto con este. También lo hacemos de este. Y siempre tendremos estos tres puntos alineados. Lo mismo aquí. Bueno, ¿qué obtenemos entonces en la nueva figura? Bueno, pues tenemos que, en realidad, estas dos líneas, si ahora uno este punto con este, pues aquí me va a salir otra vez esta figura. Tenemos esta arista, que es esta, y esta y esta. Estas dos serían esta y esta. Por tanto, corta la línea aquí, corta la línea aquí. Lo mismo corta aquí y corta aquí, por tanto, ya podemos unir este punto con este, este con este, este con este, este con este. Bueno, y ahora vemos que, efectivamente, esta línea será la que viene por aquí. Y aquí tenemos otra vez estas dos líneas y estas dos. Ahí vuelve a aparecer otra vez el icosaero. Bueno, hay que decir que, igual que esto se puede inscribir en el cubo, de hecho, si prolongo esto, está metido, y hago por aquí una paralela a esta, este es el cubo que inscribe al icosaedro. Bueno, y aquí igual. Bueno, y como todas las figuras se pueden inscribir unas dentro de otras y dentro del cubo, también puedo empezar a meter todas las figuras aquí dentro, con lo cual veríamos la relación que existe entre ellas. Bueno, vamos a ver más casos, una vez que tenemos este rojo, lo pongo al lado, porque si no, se va a llenar de líneas. No lo quiero poner aquí encima, lo repetimos la figura. Y ahora, si por ejemplo, cogemos, vamos a coger mismo la figura en azul, el icosaedro, y la vamos a repetir aquí abajo. Por ejemplo, por aquí tiene que ser una línea simétrica, y aquí igual. Por ejemplo, por aquí, por ejemplo, por aquí. Esta sabemos que es paralela a esta, y esta tal vez a esta. Bueno, algo así sería la vista del icosaedro, que es lo que tenemos ahí arriba, en azul. Que sería esta vista que decíamos. Sabiendo, como decíamos, que... Que ahí había bastantes líneas paralelas. Bueno, tenemos el icosaedro azul, que lo dibujamos aparte. Y ahora vamos a imaginar que cogemos también el dodecaedro, y lo vamos a colocar girado 90 grados. Entonces lo colocamos a partir de aquí. O sea, la figura que aquí aparece en rojo, o la vamos a superponer aquí encima. Tenemos esta arista, ahora hacemos coincidir el tamaño de ambas. Sabemos entonces que si yo, por ejemplo, prolongo esta línea, y prolongo esta, ahora sé que el dodecaedro va a tener el vértice por aquí. O sea, va a tener el vértice por aquí. Vamos a ver cómo obtener ese punto y de dónde sacarlo. Según lo que habíamos visto aquí, para obtener el icosaedro, pues ahora vamos a hacer lo propio, pero con la otra figura, que es el dodecaedro. Entonces primero lo dibujamos así, sin calcular, y ahora por aquí la línea, marcamos este punto y marcamos este. Pues imaginamos por aquí una línea que pasa por los dos vértices del icosaedro. Bueno, entonces decíamos que aquí va a estar, por ejemplo, y ahora vemos de dónde sale la arista del dodecaedro. Giramos esta figura de manera que aquí podemos hacer paralelas. Entonces, si giramos la figura nos quedará algo como esto. O sea, en principio la figura la tenemos así, tal y como aparece aquí el dodecaedro con esta arista aquí. Ahora lo que hacemos es hacerla según esta posición. O sea que si simplemente dibujo la figura aquí girada a 90, lo único que hago es hacer, pues si quiero, una homotecia para obtener aquí las vistas. Entonces alineando este punto con este, entonces tendría aquí alineando también este con este, tendría ya la figura. Entonces esto por aquí viene por aquí, esto será, esto sí que va a quedar alineado con esto y con esto, ya que decíamos que tenían el mismo tamaño. Entonces aquí viene la arista del dodecaedro. aquí estoy simplemente dibujando lo que ya hice aquí. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos interesa el número de oro donde aparece respecto a las dos figuras. Bueno, tengo entonces el dodecaedro por fuera, vemos que la arista viene por aquí y por aquí. Y si bajo este punto aquí, sabemos que queda sobre esta línea, o sea que sería esta y sería esta. Aquí me queda un poco pequeño, o sea, sería este punto y este. Bueno, entonces tenemos aquí la figura que es algo así, con esto así. O sea, esto, 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 esto. Que sería esta figura. Tal y como parece esta vista, pues ahora la tenemos aquí. Bueno, pero esto se inscribía dentro de un cubo también. Entonces dibujo el cubo y ahora vemos el proceso constructivo que aquí lo pasamos por alto. ¿Cuál sería? Entonces al dibujar el cuadrado, bueno, el cuadrado sería Andrés el cubo que inscribe alto de caedro, tal cual. O sea, tal cual está aquí, tenemos esta vista, sí. los dos colocados de esta manera. De manera que el azul es este y el rojo el cubo es el esteril. Bueno, entonces, si yo ahora cojo aquí un cuadrado, sería una forma de construirlo, pues tengo que al hacer aquí centro y hacer el arco corta aquí. Bueno, pues este es el punto del icosedro, este es el rectángulo áureo, que es lo que decíamos, ahí vemos en estas dos vistas también la relación, pero si ahora prolongo esta línea, pues tengo aquí otro cuadrado, si está bien dibujado, y a lo mismo hago centro aquí, hago otro arco y vuelvo a tener aquí el rectángulo áureo. Pero ahora sí, por ejemplo, cojo este punto, lo bajo por aquí, cae exactamente en el vértice del icosedro, entonces aquí tengo un cuadrado, si en este cuadrado cojo este punto, hago centro con esta distancia, hago un arco y aquí tengo otro rectángulo áureo. O sea que ya vemos aquí un rectángulo áureo, aquí el segundo y aquí el tercero. Tengo realmente que este cuadrado y este rectángulo me determinan aquí el punto del icosedro, pero las cosas no acaban ahí, si cojo ahora este cuadrado y hago centro aquí, cojo esta distancia, hago un arco, pues obtengo este punto, con lo cual vuelve a ver aquí el cuarto punto que me determina otro rectángulo áureo. Estamos hablando ya de cuatro rectángulos áureos para obtener los puntos que están relacionados ahí en el icosedro y el dodecaedro. Y todo esto se vuelve a repetir en cada uno de los cuadrantes, porque hay simetría respecto a los dos ejes. Pero bueno, pongamos más ejemplos, vuelvo a coger aquí, por ejemplo, este cuadrado, es este cuadrado que viene por aquí, centro aquí, hago esto y tengo el rectángulo áureo. Lo mismo, si ahora cojo aquí el cuadrado, aquí vuelvo a tener el rectángulo áureo, de manera que aquí me intercepta este punto y aquí al hacer esto me intercepta este punto. Me intercepta este punto que es el del icosedro, pero está alineado en una horizontal con esto. O sea, ahí vuelve a aparecer otra vez el número de oro. Bueno, tenemos otra vez aquí el cuadrado, por poner un ejemplo, y aquí el rectángulo áureo y este punto es el que corresponde a la esquina de esta figura. Bueno, podríamos seguir, por ejemplo, decir que este es otro cuadrado y este es el rectángulo áureo, este de aquí, otra vez. Y como sabemos que en un cuadrado tenemos que la sección áurea es tal que aquí nos sale otro rectángulo, bueno, pues este rectángulo es de forma igual que este de aquí y es el único rectángulo donde pasa eso. O sea que si a un cuadrado añado aquí un rectángulo áureo tengo que el contorno de toda la figura es un rectángulo áureo. Bueno, aquí podríamos seguir buscando lo mismo, tenemos aquí el cuadrado, pasa por este punto, centro aquí, distancia, hago un arco y tengo este punto. Aquí este cuadrado, lo mismo, centro aquí, tengo aquí el rectángulo áureo. Aquí este cuadrado, esto sería un cuadrado de manera que pasa por este punto y pasa también por este punto y haciendo centro aquí cojo esta distancia, hago un arco y aquí tengo otro rectángulo. Este es un rectángulo áureo y este también lo es. O sea que puedo seguir buscando por ahí de forma continua relaciones. Pero si, por ejemplo, escalo el icosaedro lo cambio de tamaño desde el centro, o sea, una omotecia de centro, entonces tengo que al alinear este punto con este me cae aquí. Al alinear este punto con este me cae aquí. Por tanto, tengo que el nuevo icosaedro regular tiene la arista aquí y es el icosaedro que está inscrito en la figura. Entonces, puedo ahora unir este punto con este. Vamos a utilizar otro color, ya que se parece al azul. entonces tengo ya aquí el icosaedro. Entonces, habíamos alineado este punto con este y como vemos pues me coge aquí el rectangulario correspondiente a este, solo en la zona del rectángulo. Alineo esto con esto y aquí abajo exactamente igual. Si bajo por aquí una vertical por este punto cae aquí. Alineo y lo mismo bajo una vertical uno este punto con este y tengo ahí otra arista del icosaedro que como sabemos es esta figura. Separo un poco y por último esta otra arista. Bueno, hemos visto cantidad de proporciones aureas pero podemos seguir. De repente habíamos hecho este cuadrado y teníamos aquí un rectángulo aureo. Bueno, pues este punto de aquí es un punto también del icosaedro con lo cual lo puedo alinear con este y tendré que necesariamente es paralelo a este porque es homotético del. O sea, es un dibujo que tiene las líneas paralelas y está escalado desde un centro. Por eso el paralelismo se mantiene invariable. De igual forma esto es paralelo a esto y pasa también por este punto. Recordamos que si esto era un cuadrado pues en realidad al hacer centro aquí y hacer este arco pues teníamos aquí otro rectángulo aureo que es todo este como también lo es este. Bueno, igual que hice eso ahí también puedo alinear este punto con este y este con este. Y me vuelve a salir aquí en violeta otra vez esta figura. con lo cual vemos que continuamente están relacionadas ambas figuras con la proporción áurea y con que hay involucrados perfectamente uno en el otro ya que tienen propiedades análogas ambos, ¿no? De hecho son duales uno del otro. Como ya decíamos si cogía los puntos medios de este y los uno pues me sale esta figura. Es una propiedad de la dualidad de polierros regulares. Lo mismo si cojo puntos medios de cada cara y los uno me sale esta otra. Si prolongo las aristas me sale un estrellado y al coger los vértices y unirlos pues me sale este otro. Lo mismo con este. Al poner pirámides en cada una de las caras los puntos determinan este otro. Bueno, podríamos seguir buscando muchas más relaciones. Vamos a buscar alguna proporción áurea más y ya concluimos para que no se haga muy largo el vídeo. Bueno, habíamos visto la relación entre los dos numerosos rectángulos áureos. Hay que decir que lógicamente esto es un cuadrado y si esto es un cuadrado y hago otra vez centro aquí para obtener la proporción áurea pues realmente esta medida va a ser la que corresponde también a un rectángulo áureo. O sea que este es otro rectángulo áureo. Si empezamos cogiendo 4 o 5 pero como vemos están por todas partes. Podríamos seguir buscando rectángulos áureos. Ya decíamos este cuadrado más este rectángulo tenemos un rectángulo áureo completo. Bueno, vamos a concluir ya si por ejemplo vamos a coger este 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 icosaedro y vamos a meterlo por ejemplo en un cubo otra vez veo que aquí ya hay demasiadas figuras vamos a partir por ejemplo de este entonces tenemos ya el icosaedro aquí ya que no hay tantos el icosaedro metido dentro de un cubo y ahora vamos a hacer lo contrario vamos a escalar este otro entonces como tenemos la figura del dodecaedro que es este azul aquí podríamos hacer líneas paralelas y obtener vamos a coger otro color entonces recordamos que el dodecaedro era este azul entonces lo que hacemos son paralelas a esas líneas a esta línea azul no sé si se abrirá un poco más y aquí igual y aquí igual lo único que estamos haciendo son paralelas a estas por cada uno de los vértices del cubo de esta manera estamos poniendo un cubo dentro de esta figura o lo que es lo mismo tenemos la figura la figura esta colocada de esta manera o sea que es este de aquí azul entonces ahora lo que hacemos es si realmente vamos a colocar aquí la figura de manera que este punto va a caer aquí pues lo que estamos haciendo es colocando un cubo de manera que sus vértices son estos este, este este y este y lo mismo estos cuatro y debajo estos cuatro bueno pues según eso al prolongar esto y para hacerlo mejor también podríamos hacer una amotecia pero bueno vamos a hacerlo tal cual como estaba aquí sabemos que tendría esta línea ya habíamos visto aquí que estaba alineado por ejemplo si queríamos hacerlo del mismo tamaño porque además ya podemos poner aquí el cubo o sea que ya lo tendríamos aquí no sería necesario hacerlo tenemos aquí el cubo entonces al prolongar esto vemos que aquí podemos colocar la figura entonces bueno vamos a dibujarla por ejemplo aquí vamos a hacer que llegue hasta aquí bueno estábamos con esto lógicamente este punto cae aquí sobre la horizontal esta este cae aquí y vamos a ponerlo por ejemplo por aquí sabemos que es esta vista y ahora lo que hacemos es esta medida vamos a partir de que sea igual que esta porque ya dijimos que esta iba a ser la línea que en realidad de donde íbamos a partir para hacer la figura entonces la figura vendría por aquí y por aquí y lo mismo pasa por este punto y pasa por este bueno entonces este sería un pentágono que sería este este otro y luego estos dos serían el superior y el inferior con lo cual tendríamos ahí ya las dos figuras de manera que la arista de esta figura está alineado con este punto y alineado con este punto y lo mismo aquí este punto y este este y este están todos alineados en una misma recta bueno esas relaciones que vimos aquí pues prácticamente son las mismas que tenemos aquí abajo con lo cual ya no vamos a repetir otra vez todos los rectángulos que fuimos encontrando por los dos lados para que no resulte esto algo aburrido hay que decir que bueno que como vemos aquí coincide esta arista con la que teníamos originariamente o sea que es en realidad la que corresponde aquí a esta es la arista del icosaedro y para la vista de este icosaedro es tal que al prolongar al unir este punto con este pues tenemos que esta es la arista del dodecaedro y al unir este con este de manera que ahora el dodecaedro es el que está inscrito perdón circunscrito a este cubo externo bueno y esa sería una forma de obtener también otra vez la figura y la relación de la figura con las que están en el interior bueno pues aquí vemos ejemplos de lo que es el cubo como inscribe ambos poliedros regulares y hace que aparezcan de forma continua rectángulos aureos por tanto el número de oro está presente en los casos continuamente en ambos casos y por último ya para concluir como decíamos también con los otros poliedros como se podían inscribir unos en otros podríamos aquí hacer coincidir puntos por ejemplo del tetraedro regular y ver que efectivamente también coinciden ahí con los puntos de los rectángulos aureos ya que por ejemplo esta figura la podríamos inscribir dentro del cubo con esta posición si la bajamos de manera que esta arista quedaría aquí y la de arriba quedaría aquí bueno pues ese sería el tema de los poliedros regulares y el número de oro y el número